Estamos comprometidos con la transparencia y la participación ciudadana como parte de la implementación del Acuerdo de Escazú. Por eso, con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, iniciamos un convenio de cooperación para fortalecer el ejercicio de control social ambiental en el país y garantizar el derecho al acceso de la información ambiental. En esta primera fase del proceso, entre el 4 y el 24 de julio, estuvo abierta la convocatoria pública a proyectos de control social ambiental en tres territorios del país. Bogotá y Sabana de Bogotá, Litoral Pacífico Sur y Norte del Cauca, Bahía de Cartagena. En estas regiones se presentaron 185 proyectos que fueron evaluados por un equipo técnico del PNUD y el Ministerio para la posterior selección de 75 proyectos. 35 en Bogotá y La Sabana, 30 en el litoral Pacífico Sur y Norte del Cauca y 10 en la Bahía de Cartagena. Los seleccionados contarán con un respaldo económico de hasta 10 millones de pesos, acompañamiento técnico en terreno para la implementación y el relacionamiento con autoridades y difusión y sistematización de los resultados. El PNUD, como parte del acompañamiento técnico, seleccionó a las organizaciones, Caminando el Territorio, Despertar Social e Irene Caribe, quienes aportarán al proceso de fortalecimiento de capacidades en control social y organizacional de los equipos líderes en los proyectos seleccionados. La ciudadanía hace el control en Alerta por Mi Ambiente. Colombia, potencia de la vida.